La reinterpretación moderna del Fiat 500 que la marca italiana lanzó en el nuevo milenio y que supuso la salvación financiera para buena parte del grupo FCA, tiene ahora una nueva generación 100% eléctrica que hoy adquiere el protagonismo en este nuevo vídeo de Autoscout 24. El nuevo Fiat 500e está disponible con una versión de acceso con motor eléctrico de 70 kW de potencia o 95 caballos y batería de iones de litio con capacidad para en torno a 21 kWh, pero en nuestro caso conducimos la versión más capaz y potente con motor eléctrico también por supuesto, con una potencia de 85 kW, 118 caballos al cambio y batería también de iones de litio con capacidad para unos 37 kWh útiles. La autonomía homologada de nuestra unidad es de 320 km, es una cifra bastante buena para un segmento A, de hecho son 140 km más de lo que homologa el 500e más básico. Nosotros durante nuestra prueba es verdad que nos hemos quedado lejos de esos 300 teóricos, pero bueno, a su favor hay que decir también que no hemos hecho una conducción precisamente eficiente, es decir, hemos estado probando el coche en todas las circunstancias y en todos los contextos, en ciudad, en carreteras, en circunvalaciones y en vías rápidas. Lo que sí está claro es que se pueden hacer más de 200 km, como digo, sin estar muy al tanto de hacer una conducción eficiente. Si sí que estamos al tanto de hacer esa conducción eficiente y optamos por recurrir al modo de conducción más eficiente o diseñado para el más ahorrativo, sí que nos acercamos mucho a esa cifra teórica de 300 km, sobre todo en ciudad. Ya sabemos que en un sur urbano el consumo es mucho menor. Este 500 más potente y capaz es seguramente la opción ideal para los que viven en zonas periurbanas o en zonas más alejadas del centro urbano, al que tienen que acudir cada día y por supuesto volver a su lugar de residencia. Pero lo cierto es que el 500e básico, con esos poco menos de 200 km teóricos de autonomía, ya es una opción muy buena para aquellos que viven en la ciudad o que viven a las afueras de ella, no muy lejos del centro urbano. En ese caso podremos circular sin restricción alguna, por supuesto, durante dos o tres días sin agotar el 100% de la batería, lo que bueno nos permite o cargarlo cada noche para aprovechar las tarifas reducidas que ofrecen cada compañía o, pues lo dicho, cargarlo cada dos o tres días a la semana sin mayor problema. En cuanto al comportamiento dinámico puro y duro, la respuesta ya digo, es bastante buena y se muestra muy ágil con uno o dos adultos. Desconozco cómo será la respuesta del 500e más básico. Quizá en las zonas con más subidas y bajadas de, bueno, que encontramos en ciertas partes de Madrid o de cualquier otra ciudad, pues puede desfallecer un poco en comparación con este. Tampoco será una gran diferencia, pero en ese aspecto este 500e de 87 kW de potencia se muestra muy muy ágil y con mucho brío, propio además de ese par instantáneo que ofrecen solo los motores eléctricos. De hecho, aunque las aspiraciones prestacionales de este coche son absolutamente nulas, hace gala de unas cifras bastante buenas, es capaz de completar el 0 a 100 en solo 9 segundos y alcanzar una velocidad punta de 150 km por hora. Eso sí, podemos cortarle las alas con el selector de modos de conducción. Dispone de tres modos de conducción distintos, el normal, el range y el serpa. Estos dos últimos se diferencian del primero en que la frenada regenerativa o la retención del motor eléctrico es mucho más notoria. De hecho, con los dos podemos practicar la conducción de un solo pedal, el one pedal este que parece que inventó Nissan, ¿no? Acelerar, podemos acelerar con él según ahondamos el pie en el acelerador y una vez que subimos el pie, pues el coche frena solo, ¿no? Hasta llegar a pararse completamente. Sin embargo, el modo serpa, que es el que más autonomía nos da, acusa todavía más la frenada regenerativa que el range intermedio y limita la velocidad máxima a 80 km por hora, así como desactiva todas las funciones que van a consumir energías, sobre todo el climatizador. Lo que sí convendrá pasar más despacio son los badenes más marcados o más grandes y no por el tarado de suspensión, que ya digo que es muy bueno, sino por el bajito perfil que tenemos en el neumático en este tope de gama Icon con rueda de 17 pulgada. Esto es algo que mejorará en acabados más básicos con rueda de 16 pulgadas y un poquito más de balón, pero bueno, tampoco es algo muy reseñable, es simplemente un detallito, ¿no? Por supuesto, lo que también es digno de destacar es el reducidísimo radio de giro que nos ofrece este coche. Es un auténtico placer hacer maniobras con él en pleno centro urbano, en calles estrechas, donde queramos. O sea, podemos dar la vuelta con él en sitios donde nunca lo podríamos haber imaginado. Es una gozada. Turno para hablar del diseño exterior y del interior. Empecemos por lo primero. El nuevo Fiat 500e sigue ese patrón de concepto vintage que pretende homenajear al modelo de los años 50, como marcas también como Mini o Hyundai o Honda con el nuevo Hondae, que también se fijan en esta tendencia vintage. Con respecto al modelo que ya conocíamos, al 500 que ya teníamos en el mercado, este nuevo 500e 100% eléctrico cambian detalles como la parrilla, que ahora es carenada, no hay que refrigerar ningún motor térmico y, por tanto, esto también mejora la aerodinámica. En ella encontramos el Logo 500 en vez de la insignia de Fiat, que ya este Logo 500 es en sí una marca propia. También cambia la zona inferior del paragolpes y los grupos ópticos, que ahora añaden una especie de pestañita en la zona superior que, bueno, en cierta manera lo humaniza y hace más simpática la cara del nuevo 500. En el lateral son protagonistas unas llantas de 16 o 17 pulgadas, como es este caso del tope de gama Icon, diamantadas además, y una primicia que añade el nuevo 500e, además de la variante berlina, como es el caso, y de la variante escapotable con techo de lona corredizo, han añadido una nueva variante 3 más 1, que incorpora una pequeña puerta trasera que se abre al estilo suicida, es decir, a la inversa de la delantera y que, la verdad, que mejora bastante el acceso a las pequeñas plazas traseras. En la trasera, por último, vemos el nuevo logo de Fiat en dos dimensiones, una tendencia por temas de marketing que cada vez se está implantando más en el sector, también nuevos diseños de pilotos y esta luz antiniebla que se lleva el protagonismo de la parte inferior de la trasera, ya que, pues, no hay salidas de escape en este caso, claro. En el habitáculo del 500e encontramos detalles en los que se atisba un profundo paso adelante en cuanto a calidad percibida y, lógicamente, también en lo que a modernidad se refiere en comparación con el 500 actual o que teníamos hasta el momento. Por ejemplo, el nuevo volante de doble aro, que la verdad es que tiene un tacto muy, muy bueno y unos botones bastante sencillos y claros. El revestimiento del salpicadero y de los paneles de las puertas, que aunque es verdad que utiliza plástico bastante duro, pero tiene un aspecto bueno y, además, encontramos esta pieza superior que en el acabado tope de gama Icon, como es el caso, puede ser del mismo color de la carrocería o, bien, opcionalmente, en simil de madera. En el apartado de la tecnología, bueno, pues, son protagonistas esta pantalla que hace las funciones de instrumentación digital, pantalla de 7 pulgadas, muy, muy fácilmente elegible y un sistema de infoentretenimiento Uconnect muy mejorado, que en el caso de este Icon, como decimos, viene acompañado de una pantalla de hasta 10,25 pulgadas, todo tipo de conectividad y navegación integrada. También, aunque eso sí, entra en el catálogo de extras, encontramos este cofrecito para el cargador por inducción de smartphone. El espacio aquí en las plazas delanteras es bueno para alguien de talla media, incluso para alguien de talla media grande, teniendo en cuenta que estamos ante un segmento A. En las plazas traseras, lógicamente, incluso alguien no demasiado corpulento se va a sentir claustrofóbico. Y yo, que como veis, sí soy corpulento, no os voy a dar el gusto de reiros de mí intentando entrar atrás. La verdad que el acceso tampoco es muy, muy bueno, pero bueno, tampoco es un coche pensado para llevar la familia al completo, ni mucho menos. Sí se puede montar en cualquiera de las plazas una sillita infantil con anclajes Isofix. Eso sí, Fiat te va a pedir, por ello, 200 euros más. El maletero tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, estamos en el segmento en el que estamos, que ubica 185 litros, que son suficientes para un par de maletas de trolley no muy grande. Y eso sí, cuenta con un doble fondo en el que poder meter un cable, pero no nos van a caber los dos que equipa, es decir, el doméstico y el de carga rápida. Eso sí, si abatimos la segunda fila de asientos, pues bueno, nos queda un volumen algo más decente. Hasta aquí esta videoprueba del remasterizado Icono Italiano. Y bueno, esperamos haberos ayudado, sobre todo a los más interesados en este modelo. Ya sabéis que podéis ampliar toda la información en nuestra web, con fichas técnicas, con la prueba escrita. Y nada, dejadnos en comentarios si os queda alguna duda, dadnos like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis, por supuesto, suscribiros al canal y dad a la campanita para estar al tanto de cada prueba que vayamos publicando. Esto es todo, ya sabéis que tenéis toda la información acerca del mundo del motor en nuestra web Autoscout24, así como una amplia oferta de vehículos de ocasión en España y en Europa. Un saludo, nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.